La Expedición Internacional de Circunnavegación Costera Antártica es un viaje único. Imagina un barco abriéndose paso a través de las aguas heladas de la Antártida, su proa, un referente de la perseverancia humana contra el desolado paisaje polar. Este no es un viaje cualquiera, es una odisea de 20.000 kilómetros alrededor del vasto continente de la Antártida. La misión, ahondar en los misterios de este mundo helado y desentrañar los secretos que guarda en sus garras heladas. El alcance de la expedición no tiene precedentes. Nunca antes se había intentado una empresa científica de esta magnitud en la Antártida. Es un testimonio de la curiosidad humana, nuestro afán implacable por explorar lo desconocido y ampliar los límites de nuestro conocimiento. La expedición promete ser un evento histórico en la investigación antártica, con el potencial de remodelar nuestra comprensión de esta región crítica. Los desafíos son inmensos, el entorno implacable, pero las recompensas potenciales son aún mayores. Porque en las profundidades heladas y los paisajes congelados de la Antártida, se encuentran las respuestas a algunas de las preguntas más urgentes que enfrenta nuestro planeta. Al mando de esta extraordinaria expedición, se encuentra un científico que encarna el espíritu de exploración e investigación científica, Jefferson Cardia Simoes. Geólogo y glaciólogo brasileño de renombre, Simoes aporta décadas de experiencia investigando los secretos helados de la Antártida. Mi liderazgo no se trata sólo de navegar por el traicionero océano austral. Se trata de guiar a un equipo diverso de científicos de siete naciones, todos unidos por un objetivo común, desentrañar los misterios de la Antártida. Juntos, representan lo mejor de la comunidad científica mundial, aportando una gran cantidad de experiencia a esta ambiciosa empresa. Simoes comprende la importancia de la colaboración para afrontar los complejos desafíos que enfrenta nuestro planeta. Él ve la expedición como un poderoso símbolo de cooperación internacional. Un testimonio de lo que se puede lograr cuando las naciones trabajan juntas por un bien común. El Academic Trioshnikov no es un barco cualquiera. Este rompehielos de bandera rusa es un laboratorio flotante, diseñado específicamente para la investigación científica en los entornos más extremos del mundo. Su casco reforzado puede atravesar gruesas capas de hielo marino, lo que permite a la expedición llegar a áreas remotas, rara vez o nunca, visitadas por humanos. A bordo, el Academic Trioshnikov alberga laboratorios de vanguardia, equipados con instrumentos científicos avanzados. Estos laboratorios estarán llenos de actividad, mientras el equipo de la expedición lleva a cabo una amplia gama de investigaciones, desde el estudio de las profundidades oceánicas, hasta el análisis de núcleos de hielo que contienen pistas sobre la historia climática de la Tierra. El barco también sirve como un refugio cómodo y seguro para la tripulación y los científicos, proporcionando alojamiento, comedor e incluso una sauna, un respiro bienvenido de las duras condiciones antárticas. Es un testimonio del ingenio humano, un símbolo de nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar incluso en los entornos más desafiantes. Sección 4. Financiando el futuro. Albedo. Por la criosfera y más allá. Financiar una expedición de esta escala no es tarea fácil. Albedo. Por la criosfera. Una fundación suiza dedicada a apoyar la investigación científica sobre la criosfera, las partes congeladas de nuestro planeta, reconoció el inmenso valor de la Expedición Internacional de Circunnavegación Costera Antártica y se ofreció como un apoyo financiero clave. Su contribución, junto con la financiación de los países participantes y otras organizaciones internacionales, demuestra un compromiso global para avanzar en nuestra comprensión de la Antártida. Destaca el reconocimiento de que invertir en investigación científica, particularmente en regiones críticas como la Antártida, es esencial para abordar los desafíos globales que enfrentamos. Esta financiación no se trata sólo de apoyar una expedición, se trata de invertir en el futuro de nuestro planeta. El conocimiento adquirido en este viaje nos ayudará a comprender mejor los impactos del cambio climático, proteger el frágil ecosistema de la Antártida e inspirar a las futuras generaciones de científicos y exploradores. Sección 5. Colaboración Internacional. La clave para desbloquear los secretos de la Antártida. La Expedición Internacional de Circunnavegación Costera Antártica es un brillante ejemplo de lo que se puede lograr a través de la colaboración internacional. Científicos de Argentina, Brasil, Chile, China, India, Perú y Rusia se han unido aunando sus conocimientos, recursos y experiencia para emprender esta innovadora misión. Este espíritu de cooperación es esencial para afrontar los complejos desafíos que enfrentan la Antártida y nuestro planeta en su conjunto. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación no conocen fronteras nacionales. Abordar estos problemas requiere un esfuerzo global, con naciones trabajando juntas para encontrar soluciones. La Expedición sirve como un poderoso recordatorio de que a pesar de nuestras diferencias estamos unidos por nuestra humanidad compartida y nuestra dependencia de un planeta sano. Al trabajar juntos, compartir conocimientos y apoyarnos mutuamente podemos lograr grandes cosas y crear un futuro más sostenible para todos. Sección 6. Un legado para las generaciones. El impacto duradero de la exploración Antártica. La Expedición Internacional de Circunnavegación Costera Antártica dejará un legado perdurable, que se extenderá mucho más allá de los descubrimientos científicos inmediatos. Los datos recopilados impulsarán la investigación durante los próximos años, proporcionando información invaluable sobre el funcionamiento de nuestro planeta y los impactos del cambio climático. Esta expedición también sirve como una poderosa herramienta educativa que inspira a los jóvenes de todo el mundo a seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las historias de descubrimiento, aventura y colaboración internacional cautivarán la imaginación y demostrarán la importancia de la investigación científica. Pero quizás el legado más importante de esta expedición es el mensaje de esperanza que transmite. Al trabajar juntos, podemos superar los desafíos, ampliar los límites del conocimiento humano y crear un futuro mejor para las generaciones venideras. La Expedición Internacional de Circunnavegación Costera Antártica es un testimonio del poder de la curiosidad humana, la importancia de la cooperación internacional y el espíritu perdurable de exploración que nos impulsa a buscar una comprensión más profunda de nuestro mundo. Observemos el RB Academic Trioshnikov en acción. La Comunicación Costera Antártica